Continuamos con más en economía para todos y ustedes ya saben que RPP es la voz de la Copa América y precisamente en esta coyuntura va a haber demanda de pues sobre todo los artículos para poder ver los diferentes encuentros deportivos, entre ellos los televisores. Así que nos vamos a conectar con Leslie Pazalacua, ella es la presidenta del gremio de retail y distribución de la Cámara de Comercio de Lima, con quien también vamos a aprovechar para preguntarle cómo van los preparativos por el Día del Padre. Ya estábamos viendo a Mesa Redonda que ya está listo, han colocado todas sus tiendas, están vendiendo artículos, así que vamos a aprovechar también la conversación con ella. Leslie, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por esa entrevista. ¿Cómo estás? Leslie, para empezar, ¿no? Viendo un poco cómo está la tendencia en cuanto a la venta de televisores, estamos en plena Copa América y seguramente muchos están buscando la mejor forma de poder ver estos encuentros. Mira, todo mejor a raíz de que tenemos una Copa América previa, porque si bien electrodomésticos o televisores es una de las categorías que siempre ha subido, que siempre tiene su pico en el Día del Padre, tiene un pico por temas deportivos, y había tenido un menos 15%, por ejemplo, en el Cyber World anterior, ¿no? Los Cyber que nos dicen, los Cyber que son como un termómetro antes de entrar a las campañas grandes como el Día del Amare y el Padre. Estas tres categorías de televisores, celulares y laptops representan el 62% de la venta de lo que se podría decir en un concepto de ahorita de e-commerce o lo que se está vendiendo a través de la Copa América. Si bien tienen la caída, poder levantar esto con los eventos deportivos es una buena forma de decir que vamos a subir por lo menos un 13%, entre 10 y 13% de esta venta. ¿Por qué? Primero porque nos ayuda a que un evento deportivo te levante y segundo porque liberaron el CTC, liberan las AFPs, entonces el consumo definitivamente sube. Hemos medido el ticket promedio de dos temporadas, de dos días del Padre, ¿no? El 2022 fue entre 200, perdón, el 2022 fue 180 y 200 soles cualquier compra del ticket promedio. 2023, 220, 250. Esperamos que suba ahora hasta 280 soles el ticket promedio por el Día del Padre en un regalo normal. Claro. Para que nos dé una imagen de que sí, estamos pudiendo tener un optimismo de esta campaña, ¿no? Ajá. Entiendo que en todo caso la venta de televisores se va a recuperar entre 10 a 15% gracias a la Copa América porque el año pasado retrocedieron 15%, referías. Este 10% que podríamos crecer para este año gracias a la Copa América, ¿es la recuperación de lo del año pasado o es un avance, no? Es esta de 15% que avanzamos más un 10%. Deberíamos decir que debería mejorar versus el año pasado. Siempre me digo sobre el año anterior mismas fechas, ¿no? Mismo periodo, misma campaña, Día del Padre versus Día del Padre. Ahora, nos ayuda porque esta campaña, aparte de tener la Copa América, como dices, el entusiasmo, Perú fue el viernes, entonces empieza un pico más alto y es todo un mes completo. El 16% debería acabar el día del Padre, no. Para todo el retail y para todo el sector en realidad va a ser un día del Padre mucho más largo porque tienes una festividad, un tema de fútbol que mueve mucho más que cualquier día del Padre, cualquier evento normal, ¿no? Claro, entiendo que el sector retail, que es la venta minorista, sobre todo en centros comerciales, tenía una meta, ¿no? Pero, ¿cuánto, por ejemplo, podría aumentar las ventas gracias a la Copa América? Porque entendemos que hay regalos porque, bueno, la Copa América finalmente es uno de los motivos, ¿no? Para adquirir televisores o quizás incluso radios, ¿no? ¿Cuánto podría influir en las ventas del Día del Padre? Mira, nosotros hemos proyectado el crecer versus el año pasado entre 3 y 5%, comparado a ver su 2023 exactamente. Entonces, claro, pero en televisores vas a crecer, pero en retail en general entre 3 y 5%, que viene a ser 2.730 millones de soles aproximadamente. Es este 3 a 5 por encima del año pasado. El año pasado fue una proyección de 2.600 millones, entonces, si comparamos, vamos a crecer esto. Sí hay una Copa América de por medio, pero no podemos no aceptar la realidad que venimos en decrecimiento. La campaña del Día de la Madre no fue buena. Estuvimos menos 6% mucho de las líneas o categorías. Entonces, ok, ves con expectativa un crecimiento que no se ha dado. Tenemos datos de datos comerciales, datos de que abril disminuyó menos 10% el flujo. El Día de la Madre en mayo disminuyó menos 6%. Ok, esperamos, esperamos y sabemos que porque tengo una Copa América, porque tengo una CTS liberada, porque tengo una AFP, el consumo inmediatamente y el gobierno ha hecho esa gestión para que haya una activación de la economía y el consumo, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Hay todavía un tema complicado económico, ¿no? Sí, justo todavía los primeros desembolsos se esperan ya por estos días, en realidad, ¿no? Por ahí por el 12 quizás comiencen a darse los primeros desembolsos de la AFP, pero la CTS ya está a disposición. ¿Se siente esto? ¿Se siente el efecto por el momento o no se puede decir eso? Se siente, yo creo que, a nivel de la primera necesidad, ¿no? Yo creo que ha habido, te podría decir que, supermercados o lo de primera necesidad se ha sentido el pico. Esperamos igual, la gente no ha desembolsado, o sea, ha podido retirar tu CTS. Así es. Yo creo que sales de deudas mucho con eso, pero como todos los peruanos, dejamos todo para la última semana. Vamos a mejorar la comunicación con las lipas al agua. Ahí estamos con ella. Ahí estamos con la presidenta del gremio de retail y distribución de la Cámara de Comercio de Lima. Leslie, sí, tuvimos una pequeña interferencia. Se fue la señal, perdón. Sí, no te preocupes. Decía que podíamos mejorarla definitivamente con todo lo que podríamos tener en cuanto a la liberación de la CTS. Yo creo que se va a ver recién este fin de semana, ¿no? Es muy típico de nosotros, los peruanos, comprar a último momento. Entonces yo creo que se va a ver a raíz del partido. El efectivo. Antes de ahondar un poco más en el tema del Día del Padre, solo para cerrar en cuanto a esto de la venta de televisores por la Copa América, ¿se tiene quizás un estimado en números de cuántos televisores podrían venderse gracias a este evento deportivo? Tengo en porcentajes, te podría dar la data, no le tengo, lo tengo en porcentajes. Podría dar la data porque eso sí es levantar información de todas las marcas, ¿no? Y no solo es marca formal, sino acuérdate que tenemos también venta informal, pero que te podría dar la data formal. Y tendría que solicitar el grupo de uso de tecnología, que son ellos que nos dan esta data, ¿no? ¿Y hay algún tipo de características que están buscando actualmente el consumidor para adquirir su televisor? Quizás el precio, no sé, o el tamaño. ¿Qué es lo que podría mover más? Justo lo que más impacta, que siempre ha impactado, y te digo por las departamentales que hemos tenido esa data a veces, en que el televisor grande es el que más se compra. Es una de las cosas que más buscan porque lo ves en familia. Así es. Porque si ya tienes un esfuerzo, ya lo haces, ¿no? Es el de mayor tamaño. Tal vez no la tecnología, tal vez no que tengan todos son esmars ahora, pero mucho es el tamaño. Y creo que es lo principal que se busca, ¿no? Perfecto. Ahora sí, yéndonos un poco al tema del Día del Padre, esperemos que los peronos tengan disposición para gastar, pero ¿qué es lo que ha preparado el sector retail? ¿Qué es lo que tiene o lo que está ofreciendo para poder obsequiar al papá en su día? Mira, en realidad lo que más cambia ahorita, lo que más se regala, como hemos venido hablando toda la entrevista, es los electrodomésticos, tecnología, mucho el tema de textil porque viene justo el cambio de temporada, ¿no? Se ha demorado un poco y hace dos semanas que todo el tema del frío está, entonces se va por ahí, ¿no? En abriga papá, está con papá. Y sí, yo creo que hay una sinergia mucho con las diferentes marcas porque se está regalando mucha experiencia. Se está regalando el viaje, se está regalando el ir al restaurante, se está regalando esa experiencia. Entonces, el retail cambia un poco y tiene también esta ventaja, ¿no? La experiencia, yo creo que se está dando desde el día de la madre y ahora, como hay razón, regalas hasta una entrada para algún partido, regalas experiencia. Ese es el cambio que sentimos en el retail, entonces, tú asociaciones y esas sinergias. Si eres deportivo, ¿qué experiencia regalas? Si eres electrodoméstico, ¿qué experiencia regalas? ¿No? Por ahí está yendo. ¿Y qué le podríamos recomendar, ¿no? A nuestros televidentes que están viendo esta entrevista, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo podrían ellos encontrar el regalo perfecto para su papá? El regalo perfecto es ir a, en realidad, a ir a un mall, o se lo vas a comprar en online, de acuerdo a lo que tú puedas gastar. Mi única recomendación es, sí, porque es un tema más sentimental, no es cualquier campaña, ¿no? Un día, la madre, un día, el padre es un tema más emocional. Creo que hay, ahora, como tenemos esta nueva opción de tener el CTS y todo, creo que la gente se emociona mucho y compra más. Entonces, yo creo que en realidad es el tema más emocional, que busquen un buen precio y que, de verdad, definitivamente, aprovechamos en ir a comprar con tiempo, ¿no? Siempre los peruanos dejamos todo último minuto y podemos, este fin de semana, que tiene, por ejemplo, un feriado, aprovechar en comprar, ¿no? Claro. Y dime, ¿ya se están sintiendo quizás las compras mayoristas de parte de regiones? ¿Cómo va el movimiento? Sí, no, mayorista ya ha comprado todo el mes pasado. Mayorista ya compró, mayorista ya está cargado. Si tú vas a Mesa Redonda o a Amarra, sí ves movimiento, pero es la reposición. El mayorista, el Holzel, como les decimos, ya ha comprado hace un mes. Y todos los que importan ya recibieron hace más de dos meses esta campaña, ¿no? Entonces, el mayorista debería estar ya, de todas maneras, con la campaña ya lista. Ya está vendiendo, de hecho. Leslie, para cerrar, por favor, la campaña del Día de la Madre dijiste que no se ha conseguido alcanzar las expectativas que se tenía para este año. ¿Cuánto aproximadamente se logró vender? ¿Y qué es lo que ocurrió, no? ¿Cuál fue el factor detonante que no permitió una ligera recuperación, al menos? Bueno, fue un menos 6% versus el 2023. Yo creo que no es dejar de lado que todavía el tema económico afecta. Entonces, sí tenemos una recesión que dijeron que el primer semestre se iba a levantar. Bueno, se está anotando, se está anotando, pero todavía no hemos pasado el primer semestre. Una de las acciones del gobierno de liberar CTS o AFPs de la forma de decir, ok, mi economía no está funcionando, doy mayores de opción a compra, porque reactivas, reactivas muchos sectores, no solo reactivas el retail, el comercio. Liberar CTS reactiva muchos sectores. Y yo creo que eso es lo que le pasó a la campaña del Día de la Madre, ¿no? Un retroceso de expectativas de lo que vas a tener de ingresos y mucha cautela, ¿no? La recesión todavía se siente, los precios todavía están impactando. Por ahí venía el Día de la Madre puntualmente. ¿Cuánto esperaban crecer para este año, por el Día de la Madre? Bueno, como todos optimistas dijimos, si crecíamos 5 a 6 iba a ser grandioso. Yo en el gremio somos más de 60 marcas y retailers, y si crecíamos 5 o 6 por ciento iba a ser maravilloso. No llegamos a crecer eso, no fue un menos 6 por ciento. Y este menos 6 por ciento en dinero, ¿cuánto es, no, aproximadamente? Exactamente. Mira, la data para lo que queríamos para el Día de la Madre era arriba de 40... ¿Cuándo hay un ratito? Te la digo porque la tengo acá. Y de verdad nos daba mucho más esperanza que el año pasado, ¿no? Pero te la digo porque acá la tengo. Si me esperan los televidentes... Perfecto, estamos conversando con Leslie Pazalagua, vicepresidenta del gremio de retail y distribución, nos estaba hablando sobre venta de televisores, espera una recuperación con este factor de la Copa América, que va a ser un impulso, digamos, para las ventas. Además, teniendo en cuenta la coyuntura, donde los peruanos están retirando sus CTS en algunos casos, y también sus fondos de la AFP. Y ella también nos comentaba que, pues, en el caso del Día del Padre, hay expectativas, sí, y se está viendo, pues, temas de tecnología, por ejemplo, como obsequios, pues, artículos, experiencias también. Y debido a esta disposición de efectivos, se podría decir, se espera también un incremento en el ticket de gasto, ¿no? Que es básicamente lo que gasta una persona para, pues, un obsequio por el Día del Padre en especial. Sí, Leslie, te escuchamos. Mira, justo habíamos nosotros proyectado 4.400 millones de soles, porque la campaña del Día del Padre es la segunda Navidad para muchos retailers, para muchos comercios, y estos 4.400 millones, si yo le quito el menos 6 o el menos 10 en algunos casos, no llegamos ni a los 4.000 millones, ¿no? El año anterior sí habíamos pasado, entonces este 10% que se reestimó, proyectado, que podíamos llegar, no se llevó a dar, ¿no? No llegó ni a los 4.000 millones. Perfecto, Leslie, te agradecemos mucho por esta información. Leslie Pasalacua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima, hablando un poco sobre la expectativa en venda de televisores por la Copa América, también lo que se proyecta para el Día del Padre, y bueno, lamentablemente no han sido buenas las ventas por el Día de la Madre, debido a que la recesión todavía genera varios estragos. Amigos, de otro lado...